En 1912, nace en Wyoming, en los Estados Unidos, el pintor Jackson Pollock, principal artista del expresionismo abstracto, precursor de la técnica action painting o dripling, lo cual consiste en poner colores sobre un lienzo que está tendido en el suelo, cambia la forma de pintar, un procedimiento que exige la actuación automática simultánea del artista, excluyendo la reflexión del estilismo formal. Entonces, un hombre que pinta, muchos ponen el lienzo en el piso y empiezan a pintar conforme la expresión de lo que se puede considerar la danza entre el que está pintando y lo que está pintando.